El preparador de instructores, capacitador y director de las escuelas Second Win Argentina y Brasil. Bueno, hoy vamos a hablar sobre tipos de kite. La idea es hacer una introducción, después si tienen algunas dudas pueden seguir preguntando por chat, por whatsapp, por los distintos medios de rack. Vamos a hablar sobre los kites que más usamos nosotros, que son los kites inflables. Vamos a hacer un pequeño espacio para los kites de hidrofoil o foil. En realidad, los hidros son los de la parte de abajo del agua. Bueno, vamos a arrancar con una pequeña introducción, como un video a modo de introductorio y disparador de algunos temas, como para que puedan hacer sus preguntas. Si tienen alguna duda, podemos hacer una pausa en el video y si no, lo vemos todo derecho y después surgirán las preguntas. ¿Te parece bien, Juli, que arranquemos así? Dale, perfecto, Rama, manejalo, perfecto. Dale, bueno, vamos a arrancar. Suban el volumen, por favor. Bueno, buenos días. Hoy vamos a ver los distintos tipos de kites. Primero que nada, vamos a dividir los kites en dos grandes grupos. Los kites inflables, que son los que normalmente usamos para navegar, para freestyle, para olas, para freeride, para escuela. Luego tenemos otro gran grupo, que son los kites foils, los cuales no son inflables, no tienen costillas, ni borde de ataque. Normalmente se usan para nieve, para reis y tierra. Son kites, se les llaman land kites también, que son kites que al caer a la tierra o a la nieve, se desarman y nos siguen empujando. Al no tener estructura inflable, se desarman. Eso lo vamos a ver en un próximo video. Dentro de los kites inflables, tenemos tres grandes grupos, que son los kites C, los kites bow y los kites híbridos. El kites C fue el primer kite que se inventó inflable, que hoy se usa solamente para freestyle. El kites C es el primer kite inflable que se inventa en el año 1995 aproximadamente, por los hermanos Leinox, donde se patenta el kite inflable y se desarrolla la gran industria del kite. En el año 2006 aproximadamente sale al mercado el kite bow, un kite muy conocido por su gran potencia. Es un kite inflable también, de costillas y borde de ataque inflable. El kite bow en sus principios se usaba para intermedios y principiantes, luego se empezó a usar para racing, ya que era un kite con mucho poder y mucha presión de barra. El kite híbrido hoy en día se usa para escuelas, para intermedios, para principiantes, para navegar en nolas, para nieve, se usa en casi todas las disciplinas. Es el kite más polivalente que podemos llegar a encontrar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir nuestro kite, nuestro primer kite o el kite que querramos, es la superficie de área proyectada. Esto es una fórmula que divide el largo por el ancho del kite. En relación, si el kite es más fino que ancho, es un kite que es más técnico y más difícil, como si fuese un kite de race. Y si tenemos un kite que es más ancho que largo, en relación con el que vemos abajo, el rojo, es un kite que es más fácil y es más para principiantes, para escuelas. El intermedio es el kite ideal para todas las condiciones. Otra cosa que debemos tener en cuenta a la hora de elegir nuestro kite, es el arco. Si es un arco cerrado o un arco abierto. Los arcos abiertos, en general, nos dan mucho más rango, ya que la superficie proyectada del kite es mucho mayor en relación a la superficie real. Por último, acá les dejo un cuadro donde pueden ver la relación de low aspect y height. Bueno, acá voy a hacer una pausa, ya casi está terminando el video, pero bueno, voy a hacer una pausa como para que no nos mariemos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es dividir, que lo hicimos al principio del video, es dividir los kites en dos grandes grupos. Los kites inflables, que son los que usamos normalmente y los que vamos a estudiar en este momento. Y los kites de foil, que son, para los que no saben, son estos kites que son tipo parapentes, que no tienen una parte inflable, y se inflan, o sea, la estructura se la da el propio viento que entra por las celdas, tiene como cajones por donde entra el viento, y esto le da la estructura. También, para mantener la estructura del kite hidrofoil, lo que tenemos es toda la parte del bridaje, para los que no saben lo que es el bridaje, son todas esas líneas que van configuradas como una telaraña al borde del ataque del kite, y esto le da una estructura y una forma determinada. Esto es porque el kite es muy fino y muy largo, entonces, de lo contrario, se deformaría y pasaría a tomar una forma como de, por decirlo de alguna manera, como un kite C. Todos sabemos, o casi todos sabemos lo que es un kite C, que está dentro del grupo de los inflables. El kite C normalmente se deforma y se hace muy C, porque no tiene bridaje. En el caso de alguno C, le ponen un bridaje muy chiquito, como una I, o como una quinta línea, y esto hace que el kite tome una forma un poco más plana, para que no sea tan redondo el kite. ¿Bien? Antes había algunos kites que se les regulaba a la quinta línea con una mordaza, al igual que el D-Power, tenía una pequeña mordaza que regulabas el borde de ataque, entonces al trimar el borde de ataque, lo que lograbas es que el kite se aplane. ¿Bien? O sea, el kite navegaba normalmente en esta posición, no sé si me ven, espero que me vean. Y cuando lo tirabas del medio, se aplanaba y se hacía así más plano. Esto lo hacía más largo. Bueno, pasamos a los kites inflables. Si no hay ninguna duda, Juli, ¿hay alguna duda en el chat o algo? Por ahora en el chat, los chicos no tienen dudas, así que continúan si querés. A todos los que quieran hacer una pregunta, la pueden ir haciendo en el chat. Perfecto. Bueno, entonces vamos a pasar a los kites inflables. En este cuadro que vemos acá, tenemos arriba, low aspect, que quiere decir bajo aspect ratio, y abajo, high aspect ratio. Como decía en el video, esto es una fórmula, ¿no? Que después si quieren les paso, Juli les puede pasar el link, que lo tenemos acá. A ver, se los muestro igual por las dudas. A ver si puedo sacar esto. Ahí va. Bien. Acá. En escueladekite.com.ar pueden entrar y ahí ven los distintos tipos de kites. Y la fórmula esta, que se ve acá en la primera imagen del video, que dice que se divide el largo del kite por el ancho. Esto te da un número, y ese número, cuanto más alto es el número, en relación a la medida real del kite, o sea, los metros cuadrados, es el aspect ratio. Pasamos al video. En el video vemos low aspect, son los kites más cortitos y anchos, por decirlo de alguna manera, como es el F1 Bandit, que es conocido, el Lithium, de Arrash, que es conocido, el Neo Drifter, Relision, los de Wave, por ejemplo, acá vemos el Arrash Wave, o el Cabriña Moto, estos son los típicos kites, que son bien anchos y cortitos. Lo que tienen es que son más fáciles, que los kites que son de High Aspect. High Aspect, acá abajo, ahora pasamos al High Aspect, que está abajo de todo, son los kites que son más finos, en relación. A ver si puedo, bueno, ahí está. Por ejemplo, se ve bien claro, en este de acá abajo, en el F1 Furtive, en el F1 Breeze, en el Duotone Rebel, se ve bien claro que el kite es angosto, en relación al largo que tiene. Esto, al kite lo hace, lo hace que sea más eficiente, o sea, tiene más poder, va más a la ventana, pero también es más inestable el kite. Es más fácil que se ahogue, es más difícil de llevar, por eso estos kites se usan más que nada para race, que es donde necesitas mucha potencia de barra, y un kite que vaya bien a la ventana, así podés tener buena ceñida. El kite que va bien a la ventana, que son estos tipos de kite de High Aspect, lo que hacen es que vaya, al ir bien a la ventana de viento, que después Pablo nos va a contar bien lo que es la ventana del viento, hace que podamos tener más ceñida, bien, todos sabemos lo que es la ventana del viento, me imagino, y si no, bueno, podemos dar después más adelante una clase sobre eso con Pablito. Después, lo otro que tenemos que tener en cuenta, dentro de los kites inflables, disculpen, es el arco. Tenemos arco cerrado, o arco abierto. Los más planos son de arco abierto, o sea, los kites que, por decirlo de alguna manera, son así, como estoy haciendo con las manos, o son así cerrados. Esa es la diferencia entre un kite cerrado y un kite abierto. Los más fáciles son los de arco cerrado y los más difíciles, por decirlo de alguna manera, son los de arco abierto. O sea que si queremos un kite todo terreno, tenemos que buscar dentro de este lugar, digamos, de la izquierda para arriba. Este cuadro, de nuevo, si lo quieren ver, está en escueladekite.com.ar. Juli seguramente se los va a compartir después, en el Instagram, en la página, donde quieran. Es pública la información, y la idea es que lo puedan ver. Bien, ¿hasta ahí tenemos alguna duda? ¿Cómo venimos? No habrán ninguna pregunta rama, así que se continúa, Silvés. Bien, según mis cálculos, quedan aproximadamente 8 minutos, así que vamos a ir redondeando, un poquito. Voy a poner play, como para cerrar el video. Ahí te veo una pregunta, los slingshots, ¿dónde irían? Los envies del RPM, justo, porque no están. Justo en este gráfico que encontré, porque es un gráfico bastante interesante, no están, pero, como para que tengan una idea, podemos decir, los modelos de slingshot, que no los conozco muy bien, pero les puedo decir que el RPM iría por acá, más o menos, dentro del low aspect y arco abierto. Después el rally, iría por acá abajo, más cerca del rebel, de estos tipos de kite, cerca del switch, por acá. Los que usan slingshot pueden ayudarme también. Y después los que son de olas, que es el SSW, o algo por el estilo, irían más dentro de, cerca del Evo, de esta zona, y del Wave. Pero bueno, se pueden dar cuenta por la forma del kite. Si ustedes apoyan el kite en el pasto, por ejemplo, y es un kite, que ya al verlo, te das cuenta que es un kite que es muy largo y muy finito, lo van a ubicar dentro de los high aspect y los kites que son más cerraditos, que la costilla del medio es bien alta, que hasta por ahí, parados, a una persona de un metro ochenta y cinco, un metro setenta y cinco, más o menos, ya la costilla te pasa por arriba. Como es el caso del RPM o del Envy, que es un kite muy conocido también, o el Bandit, son este tipo de kite bien cerraditos y, como se dice, de costilla alta. Más anchos, se los ve bien anchos en relación, ¿no? No sé si quieren saber algún otro modelo de kite o... Ahí tenemos una consulta, Raba, en cuanto a manejar el rango en otras reuniones que se ha debatido esto y se ha charlado ya. Entiendo que no es propio el tema tipos de kites, pero podría evacuarlo, que es el tema de manejar el rango del kite con la extensión de la línea. Sí, se puede perfectamente. Cuanto a más, nosotros usamos, por ejemplo, para escuela, líneas muy cortas que son muy seguras porque la tracción del kite de un lado de la ventana al otro es mucho más corta, ¿no? Y cuanto a más largas, por ejemplo, 22 metros, que es la medida estándar, 22, 23, 24 metros es la medida estándar, ya genera bastante potencia, son kites que no, o sea, líneas que no sirven para escuela, para principiantes porque una pequeña sacudida con un viento moderado ya salís volando directamente, si vos moves el kite, por decirte algo, de 2 a 10 en forma brusca, con un kite de 22 metros salís volando, por más que peses 100 kilos salís volando, o te pegás una linda arrastrada que en tierra no se las recomiendo y en el agua puede llegar a ser divertido. Después, yendo a la pregunta de nuevo de las líneas, si vamos a una línea exagerando, 35 metros, vamos a navegar con muy poco viento pero lo que tiene es que el kite va a tener un delay y una reacción mucho más lenta, cuanto más metros le alargamos a las líneas menos reacción tiene y cuanto más cortas más reacción tiene por una cuestión lógica que es el largo de las líneas que con el viento se va como no estirando, toma como una curva la línea y esa curva tenés que tirar más de la barra para que para que el kite tenga reacción. No sé si con eso les quedó claro o quieren hacer alguna otra pregunta sobre las líneas. No, creo que quedó vacuada Rama. Bien. Tenías para con esto. Entonces con esto pongo el video, ¿les parece así? Vamos redondeando. Voy a retroceder un poquito con la intro. El kite es mucho mayor en relación a la superficie real. Por último, acá les dejo un cuadro donde pueden ver la relación de low aspect y high aspect de cualquier kite. High aspect son los kites más angostos como les decía antes. Low aspect son kites más para intermedios y para escuelas. Eso lo pueden ver todo dentro de este cuadro o bien en la página de laescueladekai.com.ar Bueno, con eso terminamos el video. ¿Quedan unos minutos Julio? Quedan ocho minutos para preguntas. La idea de la reunión de hoy es, como tenemos tres disertantes, serán 20 minutos de charla y 10 de preguntas como para hacerlo más dinámico. Después de esto vamos a tener a Paula Villarroel desde Chile hablando cuestiones de seguridad. Quedó una cuestión planteada, una pregunta que Pablo la contestó Rama, que es ¿por qué se recomienda el Switchlay o el Reve para principiantes si son más técnicos? El Switchlay no está entre los técnicos, está casi en el medio, yo lo pondría casi en el medio, puede ser ahí en la gráfica que lo hayan puesto un poco más abajo, pero más que nada porque es un kite que tiene un aspecto un poquito más técnico, y yo si le tengo que recomendar a un alumno no le recomendaría un Switchlay pero muchos buscan eso por el valor de reventa del kite, son los kites más conocidos y acá buscan mucho el valor de reventa. Por ahí le recomendaría más dentro de la gama de cabriña el moto que es un kite más de low aspect ¿no? Perfecto. ¿Puedo agregar algunos datos? Sí, bienvenido. en cuanto el aspecto del kite, al ser más abierto y al penetrar más en la ventana el kite, al volar más hacia dentro de la ventana, no es que lo hace más técnico al kite. En general cuanto el AR es más alto el kite vuela cerca de la ventana eso hace que tenga más tracción hacia adelante ¿sí? Porque, explico, si vos tenemos un kite de AR bajo y la tracción es en el centro de la ventana parte de la fuerza de avance se pierde hacia el centro de la ventana. Eso hace que supuestamente sea un kite derivador o no tan ceñidor lo ponemos entre paréntesis esto va entre paréntesis porque va después de la técnica. Un kite de más alto AR vuela más al borde de la ventana ¿sí? Y no tiene tanta tracción hacia el centro lo cual va a ser más fácil la ceñida. Generalmente los kites de AR más alto van a tener un mejor hand time en el aire ¿sí? 100% Bien otra de las cosas es la sensación de presión de la barra que vos hablaste eso va entre paréntesis porque la presión de la barra está directamente asociada a la presión del kite ¿sí? donde está diseñado el centro de presión del kite generalmente vas a tener un kite de mayor presión de barra cuando el centro de presión esté desplazado hacia atrás eso va a hacer que la presión esté sobre las líneas traseras y se sienta con más presión en la barra no quiere decir que el kite sea más potente sino que el diseño hace que la presión vaya hacia las líneas traseras por ejemplo entre los kites de AR encontramos que el bridado está más cerca del centro ¿por qué? porque al tener mayor fuerza hacia adelante del kite por mantenerlo plano tenían una tendencia los kites viejos a invertirse lo veías en los kites 2007-2006 que cada 2x3 se invertían primero para evitar esto lo que hicieron fue el leading age hacerlo más grande vos vas a tener unos kites entre 2012 y 2014 con unos brutos tubos así por ejemplo los kites 2009-2010 los kites el leading age era más chico eso estaba bueno porque al ser más chico atacaba mejor el viento eran más rápidos los kites tenían esa tendencia a invertirse después se estabilizaron se estabilizaron un poco hacia 2015-2016 donde los hicieron más deltas permitieron que el aire pudiera escaparse un poco más del diseño y no tener esa tendencia a aplanarse en exageración bien te interrumpo un segundo está buenísimo todo esto que traes me parece súper interesante para el común de la gente y para simplificarlo un poco para que entiendan lo que dice Pablo esto de que el kite va el AR va más a la ventana y el el AR bajo va más a la zona de poder normalmente lo que se busca en race son los kites que van más a la ventana que también puede ayudar obviamente a un principiante a tener un poquito más de ceñida pero es un kite que es un poco más digamos que digamos a lo técnico es un kite que es más técnico porque se ahoga más fácil ahora en el caso de los kites que son los kites que trabajan a ver si se ve en esta parte de la ventana no acá sino más hacia adelante nuestro exagerando ahí los kites lo que se busca es el estilo de wake style esto que decía Pablo que el kite cuando vos saltás o cuando haces alguna maniobra te tira hacia adelante se produce el famoso slack que no viene al caso porque es algo muy técnico pero se produce el famoso slack que el kite deja de empujar tiran la maniobra el giro el pase de barra la maniobra que van a hacer y vuelven a tensar las líneas pero el kite trabaja más en la zona de poder y nos hace más un estilo wake style si nosotros usamos un kite AR alto que es el que va a la ventana para hacer freestyle es muy difícil casi imposible por esto que acaba el gesto que acaba de hacer Pablo que es que el kite se desarma digamos y no nos ayuda a que nos saque hacia adelante y nos dé esa sensación y ese estilo de wake style y yendo a lo más exagerado un kite de low low aspect va a volar en esta parte de la ventana o sea casi eso casi en la parte de adelante que es un kite de escuela muy fácil que gira en el lugar es otra cosa totalmente distinta al AR alto que no gira en el lugar se queda en la ventana y para que gire va a traccionar por toda la ventana y por esto es que cuando volamos con un AR alto si alguna vez tuvieron la oportunidad de probar un kite de AR alto que es este kite que decimos que es finito nos va a sacar y vamos a volar y vamos a volar y no bajas más es totalmente distinto así que básicamente a los que le gusta volar alto apunten a un AR a un high aspect que es un kite de AR alto a los que le gusta el wake style busquen un kite intermedio y a los que son principiantes intermedio abajo aspect los va a ayudar a que puedan progresar mucho más rápido es un kite que se levanta fácil del agua que gira más rápido en el lugar es más rápido para cualquier maniobra y bueno tampoco los quiero marear por eso quería hacer un poquito este resumen disculpa que te interrumpí Pablo no sé si querés agregar algo más perfecto Rama si querés Pablito lo agregamos después cuando sigas vos así somos ahí respetuosos con los tiempos y pasamos si no hay otras preguntas una si se puede hola si a Miro le quería cómo están la diferencia yendo un poco más al verodinámico la diferencia que tiene el kite poder entrar más adentro de la ventana o trabajar más afuera por lo que estoy escuchando que los gestos que hacen y demás tiene bastante que ver con el tipo de reacción que tiene a doblar el kite o sea un kite que dobla mucho trabaja más adentro de la ventana y un kite más perezoso por decirlo de alguna forma tiende a ir por afuera y eso hace que tire todo el tiempo de otra manera puede ser que venga relacionado por ahí o no tiene nada que ver el kite digamos el kite que es más redondito y más ancho el de low el que sería de low aspect que después lo pueden ver en el gráfico es un kite que gira más en el lugar es mucho más rápido en el giro cuanto más ancho es el kite eso que hace que hace Pablo está bueno el gesto gira mucho más rápido en el lugar ¿por qué? porque el ala que es lo que nos hace volar es más ancha y al cerrar el ala hace mucho más efecto para esto que es como un ventilador el kite si ustedes ven el kite cuando gira hace como un ventilador se torsiona y gira entonces las alas y el ataque de un lado con respecto al otro hay el ataque con respecto en un ala sería como activar un alerón por eso te preguntaba si eso es lo que hace que se penetre más al centro exacto el low aspect al ser mucho más ancho el aspa por decirlo de alguna manera o el ala al ser más grande cierra mucho más que si fuese por ejemplo esto dos dedos el aspa en comparación con cuatro dedos agarramos mucho más viento y ahí hace que el kite gire más rápido tenés dos opciones en el kite que vuela en el centro de la ventana con referencia al kite que vuela al borde de la ventana el kite que vuela al borde de la ventana va a ser muy eficiente en cuanto a las ceñidas mientras esté volando por ejemplo si nosotros nos caemos y perdemos la tabla con un kite de AR alto son más complicados para buscar la tabla porque no tienen esa tracción necesaria que le da la tabla o sea cuando nosotros estamos en el agua intentamos ceñir con el brazo el kite va a tender a desarmarse porque la por diseño no voy a entrar en si no no termino más pero con un kite que vuela en el centro de la ventana que esté bien infladito nos va a ser por ejemplo más fácil recuperar la tabla cuando no tenemos toda la eficiencia del kite volando son muy lindos mientras están volando vos lo sentís muy poderoso por ejemplo cuando vos volás tu kite vos tenés un punto dulce en la barra la barra tiene un recorrido de ese recorrido vos usás una parte generalmente los kites de AR alto vuelan mejor cuando vos los soltás empujás la barra hacia arriba el kite se abre y tracciona un montón generalmente los kites de AR bajo vos tendés a colgarte de la barra porque navegan mejor cuando está acá en el centro de la ventana eso te va a dar también que cuando estés pasado con un kite de AR bajo vos le puedas soltar un poquito la barra que el kite se abre y te da un poco de tregua en cambio los kites de AR alto que están mejor y más cómodos bien abiertos y con la barra suelta cuando vos estás pasado van a tender a darte un poquito de miedito muchas gracias perfecto quedó alguna duda tenemos algo en el chat tenemos a ver podés verlo en el chat desde ahí Rama vos también si no sé hasta donde habían leído dice como evitar que se hago en los kites de AR alto cuando sos principiante y es el que disponés exactamente eso para evitar que se ahoguen es soltarle la barra los kites de AR alto les gusta estar abiertos cuando están abiertos tienen mayor tracción entonces cuando vos necesitás darle potencia al kite es al revés en lugar de colgarte vas liberando la barra y vas a ver que el kite se infla y te lleva a donde vos querés claro si por eso no se recomienda para principiantes pero bueno si es el único kite que tenés que es muy probable y no hay ningún problema lo que podés hacer es esto que dice Pablo de subir la barra o frenar un poco el kite si ves que el kite se desventa constantemente que es lo que le pasa a un AR alto cuando te colgás de la barra lo que haces es frenarlo un poco si se te estiran mucho los brazos lo frenás un poco más hasta que el kite quede estable una vez que lo tenés estable y vos bajás la barra y no se ahoga ahí está bien no tenés que regular más ni trimar más ahí podés empezar a navegar lo recomendable es si te dan un kite de AR real y te das cuenta que está pasando esto de que te ahogás de que se ahoga es primero regularlo y después navegar porque regularlo navegando es muy difícil ¿y cómo lo regulás? podés explicar un poquito de esa parte porque en varios videos vi que lo ponen a las 12 y lo ahogan pero o sea un día con viento te lleva al carajo viste que bueno cuando vos lo levantás estás en playa normalmente lo ponés a las 12 el kite y para regular un kite y volarlo digamos para hacerla simple y volar y ya estás volando el kite estás en la playa lo que haces es frenarlo ¿está? lo trimás lo frenás un poco esto va a hacer que la barra baje a medida que vos vas frenando te vas a dar cuenta que tu mano baja que es el punto dulce que decía Pablo que está la barra en el medio digamos si vos frenás la barra baja si lo subís la barra suba ahí estás regulando si vos tirás un poco de la barra y el kite de AR va alto se ahoga y tiende a entrar en pérdida lo primero que haces obviamente es soltar la barra va a las 12 de nuevo y ahí agarrás lo frenás de nuevo para tener la barra acá abajo y no tener que andar con los brazos estirados ¿entiendes? una perdón una cosa más porque estaba eh hablando del C del C del C el AR es lo que el viento ve para hacerlo en criollo si vos pones el kite de frente al viento el AR para explicarlo bien en criollo es la cantidad de kite que el viento ve si por ejemplo si tenemos un kite de 12 metros no es que nosotros tiramos 12 metros de tela al viento de los 12 metros el AR lo que va a hacer es de esos 12 metros ver una parte del kite por ejemplo en un Rebel en un Switchblade de los 12 metros está proyectando unos 8 y moneda al viento ¿sí? entonces el C al ser una herradura ¿sí? tiene las fuerzas por ahí Jimmy hablaba de esto lo que más se ve de un C al viento son los laterales porque al volar en el centro de la ventana esto es lo que le gusta a un C y es la tensión que te va a mantener cuando vos haces eso a una maniobra desenganchado o en un salto Ignacio quiero saber si te quedó claro el tema de la regulación de barra sí y vos ahí decías de un tipo de kite y cómo haces con otro digamos con el común vos ¿lo hagas en todo o siempre lo haces tratando de que la barra te quede en el medio digamos sí, sí entiendo perfecto lo que me decís con cualquier kite si vos querés regularlo bien lo que tenés que tener es un equilibrio entre que el kite no se te ahogue básicamente cuando vos traés la barra a tope o sea cuando vos te colgás de la barra sin deformar el chicken loop pero cuando te colgás de la barra y la traés a tope ahí el kite si no se ahoga está regulado y está perfecto para navegar usando bien las curvas de tracción si no sabés usar bien las curvas de tracción para navegar vas a necesitar ahogarlo un poquito más y te vas a colgar un poco más de la barra pero el kite cuando está potenciado un poquito más de esto que te digo de que está frenado y regulado abajo el kite se empieza a deformar y no vuela bien lo vemos mucho en el caso de las escuelas que los alumnos tienden a colgarse la barra para que el kite genere potencia eso está mal o sea la forma de navegar bien es que el kite no se ahogue y generar potencia moviendo el kite no se ahogó que el kite no se ahogó que el kite no se ahogó